Bueno hermanos, justamente cuando inició la cancelación de las reuniones presenciales y estábamos haciendo algunas indicaciones para cómo íbamos a hacer iglesia, como la hemos hecho desde que se suspendió hasta ahorita vía online y le doy gracias a Dios por todos los que han entendido la visión y han sido fieles, gracias. Bueno justamente cuando estábamos haciendo eso, Dios puso en mi corazón un versículo que está en Isaías capítulo 51 versículo 11 y de ese versículo sacamos una frase que se llama volveremos más fuertes, una frase que no queremos que sea solamente un cliché o una frase linda o un eslogan o una buena frase para plasmarla en una camiseta, en una gorra, no. Queremos que esa frase sea realmente el objetivo, la visión, el anhelo, realmente si queremos volver más fuertes y ahorita pues le añadimos y seguros, ¿verdad? Fuertes y seguros, pero quiero que veamos Isaías 51 11 de donde salió y dice ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, vamos a regresar a este lugar cantando. Y dice y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, vamos a regresar a este lugar con gozo, gozo que no va a pasar, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Ahora esta porción de la escritura es una palabra que Dios le dio al pueblo a través de Isaías referente a su restauración, pero creo que esto puede aplicar a nosotros al volver de nuevo a las reuniones presenciales o a la vida normal o cuando ya pase esta situación de encerramiento. Y nosotros lo estamos tomando este versículo como el regreso a casa, volveremos cantando, volveremos danzando, volveremos con gozo, volveremos sin dolor, volveremos sin gemido porque Dios nos hará volver más fuertes. Así que queremos regresar cantando fuerte, gozándonos fuerte, alegrándonos fuertemente en el Señor y llenos de la paz y de la fortaleza que Dios da. Y la idea y el anhelo de mi corazón y creo que está alineado al corazón de Dios es que volvamos más fuertes en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero mencionarte tres que considero muy importantes, más fuertes, volver más fuertes personalmente, como personas en lo particular, volver más fuertes familiarmente, como familia y volver más fuertes como familia en la fe, como iglesia. Al menos esas tres cosas hay un anhelo y un deseo en nuestro corazón y creo que es el deseo de Dios. Lo que yo quiero preguntarte es hoy, ¿cómo te sientes después de que dejamos de reunirnos hasta la fecha, hasta el día de hoy? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Más fuerte o más débil? Como familia, ¿cómo te sientes? ¿Ha habido, tu familia se ha fortalecido, las relaciones se han fortalecido o están más débiles? En algunos casos están sacando cosas ahí que el enemigo está aprovechando para destruir. Como parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo te sientes ahora identificado con el cuerpo de Cristo? De tal manera que tú vas a regresar más fuerte o te sientes ahora que sí que distanciado o más débil. La pregunta es, ¿creciste personalmente en las diferentes áreas de tu vida? ¿Creciste familiarmente? ¿Has crecido espiritualmente en lo que se refiere al reino de Dios, a la comunión con Dios, al cuerpo de Cristo? ¿Has tenido algún cambio en la vida personal o familiar como parte del cuerpo de Cristo en este tiempo? ¿Realmente notas algún avance o estás estancado o estás en un retroceso? Te pregunto, ¿Dios te ha mostrado o enseñado algo especial y particular en este tiempo o simplemente lo has pasado? Comentando, renegando, quejándonos, escuchando, opinando y quizá no has captado algo que el Espíritu Santo ha querido hablar a tu vida. Entonces, amado, escúchame bien. No esperes regresar más fuerte si no haces lo necesario para que suceda. Porque no podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo. Y por eso es que yo quiero compartirte algunas cosas que creo en mi corazón que nos ayudarán para regresar más fortalecidos. ¿Cómo volveremos más fuertes? ¿Qué hacer? ¿O qué tiene que suceder para que la frase volveremos más fuertes no sea solo un eslogan o una bonita frase, sino que sea una realidad? Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con tres palabras que hoy quiero compartirte. La primera es provecho. Provecho. Quiero que la graves en tu corazón. Provecho. Bueno, todos conocemos esa porción de Romanos capítulo 8, versículo 28. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo te pregunto hoy, ¿sabes esto? Y si tu pregunta es positiva, sí, sí lo sé. Ok. Una cosa es saber que hay que amar a Dios y otra cosa es amarlo. Ok, ¿sabes que hay que amar a Dios? Segundo, ¿lo estás haciendo? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, demuéstramelo con tu obediencia. Pero vamos a suponer que tu respuesta también es positiva. Sí, pastor, yo amo a Dios. Bueno, ¿sabes que porque amas a Dios, aún lo que está pasando en esta pandemia, te puede aprovechar para bien? Dios puede usar cualquier cosa para nuestro provecho. Y aquí está una promesa. Aquí está una promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas están colaborando para bien. Y quizá tú digas, ¿y dónde está el bien? Bueno, el hecho de que tú no veas dónde está el bien, no quiere decir que no esté. Y es probable que necesitamos que Dios abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver que si hay un bien. Porque en la medida que esto suceda, entonces vamos a aprovechar ese bien. Pero si no sabemos que hay un bien, ¿cómo aprovecharemos ese bien? Si no sabemos que podemos sacar algo bueno de esto que está pasando, ¿cómo lo sacamos? Y si no lo alcanzamos a ver, pues entonces, ¿cómo aprovechamos? Ahora, que si tú no amas a Dios, bueno, esto no aplica. Pero tú tienes ahora la oportunidad, incluso antes de terminar este sermón, para decidir amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que es el primer gran mandamiento. Entonces, amado, si amas a Dios, lo que sucede te colabora para tu bien, te aprovecha para tu bien. Entonces, eso quiere decir que si lo que me sucede me aprovechó para bien, entonces yo regresaré mejor. Y podré regresar, ahora sí como dice la frase, más fuerte. Por eso es importante, vuelvo a repetir, pide a Dios que nos revele o que te revele, cómo puedo aprovechar esta pandemia, este confinamiento, para darme cuenta dónde está el bien. Cómo puedo aprovechar lo que está pasando y descubrir el bien que esto trae, aunque no parezca en mi lógica que trae algo bueno, pero sí trae algo bueno, descubrirlo y aprovecharlo con la ayuda del Señor. Porque si la Biblia dice que todo colabora para bien, es la verdad. Y lo sensato es ya dejar de enfocarnos en todas esas cosas negativas, en todas esas voces que estamos escuchando, aunque bien intencionadas muchas veces, entre, en todas esas noticias en las cuales estamos enfocando y empezar a pedirle a Dios y decirle Señor, no veo dónde está el bien, quiero que me ayudes a ver dónde está el bien para aprovechar ese bien, para regresar más fuerte. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y miren esta parte, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Quiero que volvamos a repetir esa última frase, creo que no la cambiaron aquí, pero si pueden cambiarla. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. O sea, Dios nos está diciendo que aún en los días malos hay oportunidades de las cuales nosotros podemos sacar provecho. Lo que quiere decir es que si no aprovecho esas oportunidades o si no le saco a esas oportunidades que están en los días malos de las cuales puedo sacar provecho, no volveré más fuerte, volveré más débil. La pregunta entonces es, ¿cómo has aprovechado este tiempo en tu vida personal, familiar o como hijo de Dios? Y si no hay una respuesta positiva, entonces, ¿cómo vas a volver más fuerte? Y a lo mejor estás más débil de que cuando empezó esta pandemia. ¿Has aprovechado bien tu tiempo para tu beneficio personal, familiar, como hijo de Dios? ¿Estás aprovechando bien tu tiempo o de plano ha transcurrido el tiempo y no has hecho nada? ¿Cómo volverás más fuerte? ¿Estás haciendo aquellas cosas que un día tú dijiste cuando estábamos en lo normal? Y cuando hablo entre comillas de lo normal, la manera en que estábamos antes de todos estos cambios y dijiste muchas veces, si tuviera tiempo haría esto o aquello. La pregunta es, ahora que lo tuviste, ¿lo hiciste? Entonces no aprovechaste la oportunidad que el día malo te presentó. Y no vas a poder volver más fuerte. ¿Cuántos de nosotros dijimos, cómo me gustaría tener más tiempo para pasarlo con mi familia? La pregunta es, ¿realmente lo estás pasando con tu familia? Porque el hecho de que estés en tu casa, presente en tu casa, no quiere decir que lo pasaste con tu familia. Porque la casa tiene tres cuartos o cuatro cuartos y una sala y una cocina y quizá ni estás junto. Si tuviera tiempo, haría más ejercicio. Y vaya que si hemos ejercicio, hemos hecho mucho ejercicio, pero con los dientes. Y no has aprovechado el tiempo que tienes ahora. Que tú un día le dijiste, ay, si tuviera tiempo. Si tuviera tiempo, oraría más. Si tuviera tiempo, leería más la Biblia. La pregunta es, ahora que lo tienes, ¿lo hiciste? Entonces, si no lo hiciste, no aprovechaste las oportunidades que este día malo te presentó. Porque a los que aman a Dios, aún en los días malos, les pueden presentar oportunidades para su bien. Si tuviera tiempo, compartiría más el Evangelio. Si tuviera tiempo, apoyaría más el Reino de Dios. Pregunto, ¿a cuántos de tus amigos les has mandado un video que hable de Dios? Desde tu confinamiento, desde tu encerramiento. Es más, ¿a cuántos le compartiste esta reunión? Si no aprovechamos las oportunidades que estos tiempos malos nos presentan. ¿Dónde veremos el bien? ¿Y cómo volveremos más fuertes? Si tuviera tiempo, asistiría con regularidad y nunca faltaría a la iglesia. Y yo quiero preguntarte, ¿te has conectado a todos los servicios? ¿Te has conectado a todos los tiempos de oración? ¿Y si has podido y no lo has hecho, estarás aprovechando el tiempo que este confinamiento te dio? Si no es así, ¿cómo volveremos más fuertes? Ahora, yo quiero resumir este punto de la siguiente manera. Si no hemos sacado el máximo provecho a esta situación, difícilmente volveremos más fuertes. Volver más fuertes tiene que ver con la siguiente palabra. Número dos. Aprendizaje. Tiempos como estos, son tiempos donde podemos aprender. A los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan para bien, porque también podemos aprender. Aprendizaje. Tiempos de adversidad, pueden enseñarnos mucho. Tiempos de desiertos. Los tiempos de desiertos son oportunidades de Dios para enseñarnos mucho. Sabes que Dios metió a su pueblo a un desierto para enseñarle. Dios pudo haber sacado a Israel de Egipto directo a la tierra prometida, pero lo pasó por un desierto porque tenía un propósito de enseñarle. Ahora, Dios no lo pasó por el desierto para maltratarlos. Él tenía un propósito y tenía el propósito de que el pueblo aprendiera, que descubriera su corazón, que descubriera sus áreas incorrectas, que descubriera aquello que no le iba a poder disfrutar de la bendición que él tenía preparada para ellos. Y vemos cómo Neemías lo narra en el capítulo 9, versículos 19 y 20, cuando dice, Neemías le dice a Dios, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Gloria a Dios, porque el Señor no nos ha abandonado en este tiempo. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche. La columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste, mire lo que dice ahí, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Yo estoy seguro que ese mismo espíritu que Dios envió al pueblo de Israel en el desierto, ha sido enviado a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo oímos? El Señor envió su buen espíritu y creo que este confinamiento, este encerramiento de alguna manera, el espíritu no ha dejado de hablar. Él no está en cuarentena. La pregunta es, ¿lo escuchamos? Quiero que vean cómo lo narra Deuteronomios capítulo 8, versículos 2 y 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló. Ahora, el desierto no iba a durar cuarenta años. Esto fue por la necesidad del pueblo, que no aprendió. No aprendió. Y si no aprendemos, no vamos a regresar más fuertes. Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería a sus mandatos. Sí. Te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú, ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte. O sea, el propósito del Señor no era que sufrieran. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y si hiciéramos un análisis ahorita, escúchame bien, no te me distraigas con nada, porque yo sé que te están entrando mensajitos ahorita. Así es el diablo. Escúchame bien. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué estás aprendiendo en este tiempo? Dios enseña a sus hijos. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado o que has aprendido en tu área personal, familiar o como iglesia? ¿Qué te está enseñando el Espíritu Santo en este momento? Porque yo quiero decir que ese mismo Espíritu está vigente. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el cual Él enviaría, nos guiaría a la verdad. Mateo, perdón, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Así como el Señor envió a su Espíritu Santo en el desierto, también lo envía a nosotros ahora. La pregunta es, ¿nos estamos dejando enseñar? ¿Tenemos un Espíritu manso, humilde, enseñable, dispuesto? Si tú haces un resumen de lo que Dios te ha hablado en esta cuarentena y no traes nada, no fuiste enseñable. Si tú haces un resumen de lo que aprovechaste en esta cuarentena y te das cuenta que no hay nada, perdiste el tiempo. Y no volveremos más fuertes. El Salmo 90, 12, el salmista le dice al Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Para que crezcamos en sabiduría. Y luego más adelante en el Salmo 39, versículo 4, más bien más atrás. El salmista reconoce cuatro áreas en las que necesita aprender. Y yo espero que el Espíritu Santo te hable a ti como me has estado hablando a mí. En cuatro áreas que necesito aprender. Y dice ahí el Salmo 39, del versículo 4 al 7. Hazme saber. O sea, en pocas palabras, enséñame Señor. Muéstrame, dime. Hazme ver. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Si esta pandemia no te ha enseñado lo frágil que eres. No has aprendido nada. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. A montonas riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Y luego dice, mi esperanza está en ti. Cuatro cositas muy puntuales que el salmista está clamando al Señor. Dile, enséñame. Quiero aprender esto. Yo quiero pasarlas a tu corazón para que vuelvas más fuerte. Número uno le dice el salmista. Enséñame la brevedad de la vida. Y yo puedo entender que esta vida es tan breve como para estarla echando a perder en el pecado. En el rencor, en el odio, en el resentimiento, perdiendo el tiempo. Enséñame a ver Señor, qué minuto que desgasto en el pecado. Es un minuto menos que tengo de vida. O quizás se potencialice el desgaste. No, quizás se potencializa por el pecado, porque el pecado acorta los días. Hazme ver la brevedad de la vida. Porque mi edad es como nada delante de ti. Cuán breve es la vida. Mis días están contados. Mi vida es fugaz. Es lo que está diciendo el salmista. Segundo, dice. Hazme ver. Hazme saber. Enséñame la fragilidad humana. Sepa yo cuán frágil soy. Mira que si no hemos aprendido en este tiempo lo frágiles que somos y la necesidad de depender de Dios, hemos perdido el tiempo. Somos tan frágiles. Un microscópico virus puso al mundo de cabeza. Las bolsas cayeron. Las economías de países colapsaron. La economía mundial ha entrado en una recesión que según los conocedores dicen que es la más fuerte en los últimos 100 años. Un bicho. Ni bicho siquiera. Virus. Que frágiles somos. Por eso dice el Señor que cuando el hombre se le pone el brinco. Bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero dice que cuando el hombre contiende con él y le reclama, dice el Señor se reirá de ellos. Señor desde el cielo se reirá. ¿Qué traes con? ¿Cómo te pones a acercar conmigo? Pero hay gente que todavía tiene la insensatez y la imprudencia y la desfachatez de acercar contra Dios. Y ese virus pequeño nos dio una muestra de que somos muy frágiles. Puso de cabeza el mundo entero, el petróleo bajó, el dólar subió. En algunas familias ese bicho sacó mucha mugre que había. En algunos matrimonios ese bicho está sacando problemas. Y qué bueno si tomas la actitud correcta y aprendes de ello. Qué malo si no quieres aprender y no corriges. La tercera cosa que le dice, enséñame y hazme saber lo vano del afán. El afán es vano. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, no te afanes por nada. Mira las flores, ellas ni se afanan, ni trabajan. Y ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Mira las aves del cielo, no trabajan y nuestro Padre las alimenta. Entonces todo lo que hacemos y logramos que no disfrutamos, se vuelve vano. Dice ciertamente el hombre en vano se afana a montonas riquezas y no sabe de quién las recogerá. En este tiempo puedes tener una ropa cara, pero lo único que usas son pijamas. O shorts. En este tiempo tienes dinero para ir a un buen restaurante, pero están cerrados. No estoy diciendo que eso sea malo. Se hace vano cuando no se puede usar. No. O cuando se usa mal. En este tiempo puedes tener el mejor auto, pero pues si no puedes salir, ¿de qué sirve? Los logros son fugaces. Y la cuarta cosa que el salmista dice a Dios, enséñame, es dependencia de Él. Hazme entender que en quién voy a esperar, sino solamente en ti. Dependencia del Señor. Y hay muchas cosas más que debemos aprender, como el valorar a la familia, como tener la bendición de venir a la casa de Dios. Y yo quiero que tenga cuidado, no se vaya con el engaño, porque en estos tiempos estamos haciendo las reuniones en línea porque es necesario, pero no es lo mejor. Lo mejor es la casa de Dios. Vea los salmos. Vea desde que el Señor le dice a Moisés que haga el tabernáculo. El templo de Salomón. Los salmos de David, que hablan de la bendición, del beneficio, como el salmo 133.1, cuando dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Hebreos, cuando dice en el Nuevo Testamento, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, donde dos o tres, dijo Jesús, están reunidos en mi nombre y yo estaré en medio de ellos. Algunos de ustedes serán tentados a alimentarse con reuniones presenciales y no van a venir a la iglesia o no van a ir a la iglesia, a la casa de Dios, a la armonía, a la hermandad, a la coinonía. Y eso es un peligro. No deje que el temor le impida venir a la casa de Dios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Pero sabe una cosa, no confiamos en las medidas que vamos a tomar, confiamos en el Dios que nos protege. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo, como lo dije ahorita hace rato en el anuncio, virus que entre, virus que va a matar. Y vamos a estar sanos y este lugar no será un lugar de contagio como ninguna casa de Dios. Amados, pero ahora que no hemos venido, valoramos. Créame que yo les valoro más como iglesia. Yo siempre he dicho que el público hace al predicador. Y a veces cuando ustedes estaban así, ahorita extraño hasta los que se duermen. Ahorita extraño hasta los que estaban viendo el reloj para allá irse. Quisiera verlos aunque estén viendo el reloj. Ahorita extraño hasta los que llegaban 10 minutos antes de que se terminara la reunión. Y he aprendido a valorarles más. Yo siempre decía que el público hace al orador y la verdad creo que me quedo batallado para hacer un predicar. Porque yo siempre decía el público hace al predicador. Si usted me motiva yo voy a salir de ahí. Pero ahorita quizá usted lo esté haciendo de su casa pero yo no me doy cuenta. Pero hemos aprendido a que dependemos del Señor y confiados en que la palabra está cayendo en buena tierra. Pero créame que valoro mucho eso. Estamos aprendiendo a valorar nuestro trabajo, nuestro ministerio. Cuidar nuestra salud. Amarnos como hermanos. Amarnos como familia. Estamos aprendiendo a depender más del Señor. Amados, si no detectamos áreas de oportunidad para nuestro crecimiento, no vamos a volver más fuertes. Si no detectamos áreas de oportunidad para nuestro aprendizaje, no vamos a volver más fuertes. Si no detectamos áreas para poder sacar provecho de ellas en este tiempo, no volveremos más fuertes. Escuche, si no hemos aprendido lo suficiente en este tiempo, difícilmente volveremos más fuertes. Pero te tengo una buena noticia. Yo no sé cuándo termine este tiempo de encerramiento, de confinamiento. Si dura una semana, pues proponte a partir de hoy sacarle provecho a esa semana. Si dura dos semanas, sácale provecho a esas dos semanas. Si dura tres semanas, no sé, el tiempo que sea, proponte hoy a sacarle provecho y aprender. Porque son dos cosas, provecho y aprendizaje. Y hay una tercera cosa y se llama entendimiento. Entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Bueno, hay mucho de lo cual podríamos hablar acerca de esto. Pero cuando habla la Biblia de entendimiento, habla de tomar conciencia, de captar, de alguna manera ser inteligentes. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2, hablaba de lo que iba a reposar sobre Jesús y lo que iba a venir a Jesús por causa de que él tenía el Espíritu Santo. Y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego dice, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Jesús era muy entendido en todo. Era muy inteligente. Cuando trataron de tentarlo y pescarlo en una palabra ahí equivocada para acusarlo, nunca lo pudieron pescar en nada. Una sagacidad, un entendimiento tremendo. Y hay tres cosas en las cuales es importante que adquiramos entendimiento. Número uno es entender los tiempos que estamos viviendo. Creo y es el sentir de muchos hombres de Dios en el mundo que los tiempos que vivimos son los más cercanos a la venida de Cristo. Créame que yo desde que tengo un año escucho que Cristo viene, pero en este tiempo lo he visto más cerca. Es muy probable que sean tiempos finales y por eso hay que estar preparados. Debemos ser entendidos como los hijos de Isaacar. Que dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debería de hacer. Dice que por su dicho lo seguían sus hermanos. Usted lo ve ahí en Primera de Crónicas 12.32. Jesús dijo que una de las señales de los últimos tiempos serían las pestes o las enfermedades mortales. Mateo 24.7 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Aquí está. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, ¿por qué es importante entender los tiempos que estamos viviendo? Bueno, porque entender los tiempos que vivimos nos llevan a prepararnos. Yo recuerdo cuando joven, tenía 14, 15 años, oía que Cristo viene. Y decían, ya viene Cristo. Y yo decía, no, que no venga hasta que me case. Hoy después de 31 años de casado digo, Señor, ¿cuándo vienes? Pero bueno, uno es joven y no entiende muchas cosas, pero ningún objetivo en la vida, ningún sueño de casarte, de lograr un bien, de obtener una carrera, debe ser tan anhelante para ti como el esperar la venida de Cristo. Si tú estás viendo como algo más gratificante para ti, el casarte, a que Cristo venga, traes mal el chico. Y necesitamos cambiarlo. Ahora, no estoy diciendo con eso que no, que no es importante. Claro que es importante. Yo llevo casado 31 años, lo he disfrutado, soy feliz. Pero si no hubiese sucedido, lo mejor es que Cristo venga. Otros tienen miedo a que Cristo venga porque no están preparados. Y entender los tiempos nos ayuda a anhelar la venida de Cristo y nos ayuda a prepararnos para su venida. Y tener aceite en las lámparas como las vígenes prudentes. Tener buenas cuentas cuando nos pidan cuentas de los talentos. Estar como el padre de familia que no deja de velar su casa e impide que el ladrón venga y la saquee. Y por qué no estar como los que se pondrán a la mano derecha del Señor y les dirá, benditos de mi Padre, heredad del reino que fue preparado para ustedes. Entender los tiempos nos lleva a ganar almas. Hacer la obra de Dios porque los tiempos se acortan y el que no sea salvo no tiene esperanza. A servir a Dios, a vivir en santidad. Quiero decirte lo de mi corazón y si hay alguien que se identifica con esto, quiero decirte que es por ti. Si esto que está pasando no te ha llevado a considerar que puedes morir y estás en pecado y te irías al infierno. No, no has entendido los tiempos, no has aprendido nada y no estás aprovechando la situación. Porque hay gente ahorita que sabe que el contagio del virus lo puede matar y está con otra mujer ahora, que no es su mujer. Hay jóvenes que están fornicando y viendo pornografía, sabiendo que su vida está en peligro y que pueden morir en cualquier momento. No estás entendiendo los tiempos. Cuidado, arrepiéntete. Dios, si estás escuchando este mensaje, no te está molestando, te está llamando. Te está redargullendo para que abras los ojos. Porque hay peligro. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Segunda cosa en la que debemos tener entendimiento es la siguiente. La forma en que estamos actuando ahora en esta crisis determinará nuestra manera de actuar cuando la crisis pase. O sea, lo que te quiero decir es esto. No volverás más fuerte solo porque lo traes en tu camiseta. Si ahorita no estás haciendo nada para ser fuerte, no lo serás. La forma en que estamos actuando en esta crisis será determinante nuestra manera de actuar cuando la crisis pase. Entendamos, amados, que si en este tiempo, por ejemplo, nuestro nivel de oración no creció, no va a crecer cuando esto pase. Es más, puede menguar. Si nuestra hambre por la palabra de Dios no creció, no te va a dar más hambre por la palabra de Dios cuando esto pase, posiblemente será menos. Si ves la tempestad, no te hincas, menos cuando no esté la tempestad. Entendamos que si esta situación no nos hizo crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, difícilmente vamos a crecer cuando esto pase. Entendamos que si no aprendemos a poner las prioridades en orden en este tiempo, difícilmente las vamos a poner cuando esto pase. Mire, se la voy a poner de esta manera. Algunos dicen, ya quiero regresar, ya quiero regresar. Pero algunos ni a la reunión en línea llegaron temprano. ¿Tú crees que cuando vengan las reuniones presenciales vas a cambiar? Quizá el primer día vas a llegar temprano, los demás volverás a ser el mismo. No volverás más fuerte. Si de la recámara a la sala llegaste tarde. Que será cuando tengas que venir y que pases por todo el protocolo o por todos los protocolos ahí de cuidado y de protección, no vas a volver. Si no fuiste disciplinado en tus horas de reunión. Por eso, yo pude hacer una sola reunión los domingos, conectes el que quiera. Pero yo me las aviento en vivo. Porque cuando regrese, ya no regresaré con cuatro, regresaré con cinco, más fuerte. Pero si tú tienes domingos en que no terminas una reunión completa y no te pudiste hacer una disciplina para un horario, ¿crees que lo podrás hacer cuando esto pase? Difícilmente. Amados, tenemos que entender que la iglesia no va a ser la misma en los días venideros. Y si no valoras las reuniones en línea, es posible que no valores las reuniones presenciales cuando regresemos. Si fuimos fieles y constantes en las reuniones en línea, vamos a ser fieles y constantes o mejores cuando regresemos. Si no corregimos en este tiempo aquellas cosas que no agradaban a Dios, menos las vamos a corregir cuando esto pase. Amados, si no le dimos valor a las cosas espirituales en este tiempo en que tuvimos oportunidad de hacerlo, difícilmente lo vamos a hacer cuando esto pase. Si no aprendimos a orar en este tiempo, a leer la Biblia, a tener intimidad con Dios, a poner la mira en las cosas de arriba, no vamos a hacerlo cuando esto pase. Si no valoramos la iglesia de Cristo. Mire, hubo tiempos en que a mí me daba miedo que los tigres y los rayados clasificaran. Digo, yo le voy al tigre, ¿verdad? Ahí perdonen ustedes ese defecto para algunos, pero para mí es una virtud. Pero a mí me daba miedo cuando los tigres y los rayados pasaban a las finales, porque eso disminuía las reuniones presenciales. ¿Habrás aprendido hoy en este tiempo que es mejor la casa de Dios que un partido de fútbol? ¿O no lo has aprendido? ¿Qué no valía la pena dejar de venir por cualquier excusa? Ay, es que me salió una ronchita y no voy a ir. Ay, es que me duele la oreja izquierda, no voy a ir. Ay, es que el niño amaneció con una tosecita y mejor no lo llevo. Si no aprendiste, si no estás aprendiendo ahorita esto, no estás entendiendo. No estás aprovechando. Yo espero que esto nos haya hecho valorar y ahora sí, aunque haya una final, vamos a estar aquí. Aunque traiga alguna molestia, yo voy a estar aquí. Y que no va a cualquier cosita, va a ser el impedimento para que yo pueda estar en la casa del Señor. Y por último, entendimiento de que muchas cosas, muchas cosas, por un tiempo y otras quizá nunca volverán a ser las mismas. Muchas cosas por un tiempo no van a ser como antes. Quizá algunas lleguen a ser como antes, pero va a tardar tiempo. Otras nunca van a volver a ser las mismas. Y sabes, si quieres volver más fuerte, necesitas prepararte para ajustarte. Para acoplarte. Si no, no vas a poder hacerlo. No vas a poder volver fuerte. Hay que estar dispuestos a adaptarnos a los cambios que vienen en la forma de hacer iglesia, como los que te mencioné hace un rato. Vamos a regresar a la congregación, pero muchas cosas ya no volverán a ser las mismas. No estoy hablando de las doctrinas esenciales, de la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No estoy hablando de las doctrinas esenciales, de la palabra pura. No, no, de las formas. De la forma. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que oímos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que argumentan algunas personas. Y yo no quiero juzgar los corazones, pero tenga cuidado. Hay personas bien intencionadas que pueden estar equivocadas. Por ejemplo, esta situación de confinamiento. Para algunos dijeron era falta de fe. No, estábamos siguiendo indicaciones. Para algunos el seguir indicaciones del gobierno es aceptar que Faraón o que el gobierno ponga las reglas. No necesariamente. Y te diré por qué. Porque si esto, algunos piensan que es una persecución contra la iglesia. Yo no pienso así. Porque si fuese una persecución contra la iglesia, los estadios estarían abiertos. Los restaurantes estarían abiertos. Las empresas estarían abiertas. Esto fue una situación. Yo no estoy diciendo que el diablo no está usando esto para dañar la iglesia. Claro que lo está usando. Y de nosotros depende si lo logra o no. No, pero todo esto que pasó no fue una persecución directa a la iglesia. Porque si hubiese sido así, los únicos confinados hubiera sido la iglesia. Los únicos prohibidos hubiera sido la iglesia. Pero esto que pasó le pegó a empresas, le pegó al gobierno, le pegó a los restaurantes, le pegó a todos los eventos públicos. Y yo no puedo ponerme en bronca con nadie y decir es que me están persiguiendo. No. El día que me persigan a mí solamente y como iglesia me persigan a mí solamente, yo me enfrentaré, yo resistiré y usted me ayudará también. Pero ahorita no es así. Y sería injusto revelarnos cuando todavía no es así. Hay que discernir los tiempos. Hay que ver los momentos exactos. Amados, pero de que las cosas van a cambiar, van a cambiar. Va a haber incomodidad. Será más trabajo para nosotros. Gloria a Dios. Yo, si hay que hacer reuniones el sábado, las hago. Para eso es que vivo. Para eso fui llamado. Y usted también fue llamado para adorar a Dios. Si no entendemos y aceptamos que las cosas por un tiempo quizá nunca volverán a ser igual, no volveremos más fuertes. Si no entendemos y nos preparamos, no vamos a poder llegar más fuertes. Así que prepárate espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Un espíritu manso. Tenemos que entender algo. Escúchalo bien y ya termino con esto. El virus no se acabó. El virus sigue vigente. Y el confinamiento no lo terminó. En ningún momento las autoridades dijeron que el virus se iba a terminar con dos meses de confinamiento. No, lo que ellos querían era evitar que, como es un virus muy contagioso, se contagiara tanta gente que, de pronto, ellos no tuvieran oportunidad de atenderlos por falta de instrumentos, como los respiradores o personal médico o camas en los hospitales. Y dijeron, si se nos infectan cientos de miles y tenemos solamente capacidad para miles, van a morir muchos. Y lo que hicieron fue que esto se fuera retrasando poco a poco y que no haya un brote masivo que provoque tantas muertes. Cuando salgamos de la cuarentena, no quise que usted va a salir y ya va a ser como lo hacía antes. No, usted tendrá que cuidarse igual. Lavarse las manos igual que lo está haciendo ahorita porque el virus va a seguir. La restricción se va a quitar, pero el virus va a seguir hasta que salga una vacuna, un antídoto o hasta que, como dicen los epidemiólogos, se contagie el 70% de la gente. Mientras el virus sigue y yo tendré que adaptarme a los cuidados que debo tener, a la protección que debo tener, es más, a permanecer bajo las alas del Todopoderoso y habitar bajo su sombra. No, no, no se confíen. Ah, salimos como locos y sin lavarte las manos y ahí todos amontonados. Cuidado, porque el virus va a seguir. Ay, pastor, pero yo confío en Dios. Qué bueno, yo también confío en Dios. Pero vamos a ayudar a otros a que también se cuiden. Así es de que entendamos que las cosas algunas nunca van a cambiar ya. Algunas van a tardar tiempo para cambiar y para volver a lo que antes llamábamos normal. Bueno, en fin, tres cosas que nos ayudarán a venir más fuertes. Provecho, aprendizaje y entendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!